Bien, vamos a tomar contacto iniciando nuestro programa esta mañana con el señor Agustín Lozano. Él es vicepresidente de la Federación Peruana de Fútbol y presidente de la Liga de Fútbol de Lambayeque, que a propósito va a realizar un evento que contará con la presencia del técnico Ricardo Vareca y el gerente deportivo de la Federación de Fútbol, Juan Carlos Solita. Nos contará en detalles cómo va a pasar esto. Señor Lozano, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Un gusto saludarlos. A ver, lo escuchamos bastante bajo, la verdad. ¿Aló? Bueno, vamos a ver si recuperamos la comunicación. ¿Vamos a recuperar la comunicación, Raúl? Sí. No, no. Vamos a ver si lo recuperamos. Lo escuchamos bastante bajo. Esto es solucionable, así que en unos instantes lo tendremos en línea al señor Lozano, Agustín Lozano, vicepresidente de la Federación Peruana de Fútbol, a propósito de este evento y con quien vamos a dialogar también sobre otras actividades relacionadas con su cargo. ¿Aló? Sí, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están, señor Lozano? Buenos días. Buenos días. Este, después de mucho... ¿Cómo vamos? Sí. ¿Me escucha bien, no? Sí, perfecto, perfecto. Muy bien. Este, después de algunas intentonas que hemos tenido conversar con usted, entendemos que ha tenido una labor recargada con el tema, el tema electorero últimamente. Usted postulaba a la región de allá del norte y bueno, pues eso lo ha tenido bastante ocupado. Ahora nuevamente usted ya está centrado en el fútbol, ¿no es cierto?, y anuncia un evento, un evento importante evidentemente, de una charla que va a tener como protagonistas a Ricardo Gareca y a Juan Carlos Zoblitas. Cuéntenos en detalle, ¿cómo va a ser esto este señor Lozano? Efectivamente, nuestra Liga Deportiva Departamental de Fútbol de Lambayeque celebra el aniversario 40 y como todos los años nosotros como lambayecanos celebramos el aniversario de nuestra Liga Departamental con diferentes actividades deportivas, de capacitación, de inauguración, de mejoramiento y ampliación de infraestructura deportiva y naturalmente este año nos corresponde celebrar el aniversario 40 de nuestra Liga y hemos considerado por conveniente hacer actividades diversas y dentro de ellas la programación en esta ocasión de una capacitación para nuestros kinesiólogos de los diferentes clubes deportivos amateur y profesionales que la dictó el doctor Julio Segura el sábado 27 en una brillante exposición y con un auditorio rico para poder realizar luego un efecto multiplicador y trasladar también a todos los distritos que conforman la región Lambayeque. Y mañana, en horas de la mañana, a las 9, Ricardo Gareca con Juan Carlos Zoblitas darán una conferencia con relación al liderazgo de grupos, la importancia que tiene este tema a los jóvenes universitarios, a los ingresantes a la universidad de este año, a los cachimbos que son un promedio de 2.000 alumnos que van a recibir esta charla el día de mañana y posteriormente a las 11 y media, Ricardo Gareca con Juan Carlos Zoblitas darán también una charla de liderazgo de grupos, de motivación a los jóvenes escolares que están en este momento en el quinto año de educación secundaria. Así que vamos a realizar estos dos eventos tanto para jóvenes universitarios como para alumnos del nivel secundario, entendiendo que hoy nosotros queremos llevar el deporte a todas las instituciones educativas, a todas las instituciones que existen en nuestro medio, considerando que la herramienta deportiva hoy es el principal fortalecimiento para tener una mejor educación, indudablemente también una mejor calidad de vida. Indiscutiblemente, estos eventos tienden a eso, y me parece que es muy importante lo que usted ha proyectado y lo está llevando a efecto en Lamballé, que esto me hace recordar señor Lozano, usted mismo lo dijo aquí en el programa hace ya cuatro años realmente, cuando asumieron la directiva en la cual usted es vicepresidente, nos dijo públicamente que iban a proponer, iban a realizar un congreso, un congreso que iba a tener como fundamental hecho, el proponer ideas, formar una hoja de ruta, nosotros lo interpretamos así, a seguir en el trabajo de la Federación Peruana de Fútbol, cosa que no se hizo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué se truncó eso que nos parecía muy interesante? Lo que pasa es que las políticas de trabajo que uno realiza en una organización, tienen pensamientos distintos, particularmente si yo hubiera tenido la oportunidad de dirigirla, yo hubiera encaminado la realización de congresos en donde para mí es el punto de partida para poder llegar a un objetivo mayor con éxito, pero indudablemente que la Federación tiene una pauta distinta y yo tengo que respetarla porque en el directorio de la Federación, en la familia de la Federación, también se respeta la democracia y lo que la mayoría diga, hay que nosotros apuntalar, empujar para que se desarrollen las actividades sin considerar ninguna oposición, pero yo tengo otra forma de mirar la administración, tengo otra forma de trabajar y considero que nosotros como Federación Peruana podemos contribuir mucho a la educación, contribuir con el deporte a tener una mejor sociedad, indudablemente que si nosotros consideramos que esto tiene un gran efecto para tener una mejor sociedad, hay que hacerlo y yo lo que intento hacer como presidente departamental de Lambayeque y como vicepresidente de la Federación Peruana es hacer que nuestros profesionales, hacer que el recurso humano que tenemos contribuya a tener una mejor organización, a tener una mejor federación y la federación no es solamente nuestra Virena de Lima, la Federación Peruana son las... en todo el país y nuestras 25 ligas regionales tienen que ver con todas las ligas provinciales y las ligas distritales que existen en toda, en todo lo largo y ancho de nuestro país y hay que entender también que el deporte se vive en las escuelas, se vive en los colegios, se vive en las universidades y ellos necesitan la presencia en nuestra Federación y lo que estamos haciendo nosotros es llevar nuestra Federación Peruana a todos los lugares posibles para que también ellos puedan no solamente vivir la emoción a través de las pantallas de la televisión, sino tener a los actores principales muy de cerca para escucharlo en vivo y poder recoger sus sugerencias y también psicológicamente recoger el comportamiento de las personas de cerca vale mucho para poder tener un perfil más aceptable dentro de la sociedad. Creo entender... Eso es lo que estamos intentando hacer nosotros como Liga de Lambayeque. Nos parece... por eso le digo, lo felicitamos por el evento. Esa es la manera de articular las necesidades y complementar las ideas para poder lograr los objetivos que son... no es el objetivo únicamente del proyecto Selección, sino ese proyecto de todo el sistema futbolístico que hay que innovarlo, hay que reestructurarlo, y bien dice usted, esto hay que llevarlo. No solamente están comprendidos las videnas, están comprendidos todos los departamentos del Perú, todos los distritos. En esa articulación, en esa articulación habla precisamente de eventos que se organizan para ilustrar a la gente, proyectos que comprometan a toda la gente ligada al fútbol. A mí me parece sumamente interesante, por eso que nos llama la atención de que ese congreso que usted anunció, que era la idea suya, no fue compartida por su directorio. Hubo mayoría en ese sentido que le dijo, no, no hay que organizar esto, o fue una decisión tomada así a rajatabla por el presidente señor Oviedo. No, lo que pasa es que cuando, tú sabes que a veces cuando proponemos hacer cosas mayores, donde se tiene que escuchar la voz de todos y la participación de las mayorías, a veces la gente es resistente al cambio, a veces la gente no quiere aplicar cambios porque cuesta, es un poco difícil. Los retos grandes solamente lo toman las personas que tienen ambiciones mayores, sanamente, por supuesto, porque cuando uno quiere crecer y quiere lograr objetivos mayores, sabe que las cosas no son tan fáciles y particularmente a quien te habla le gusta trabajar asumiendo retos difíciles, no me gusta trabajar por caminos fáciles, siempre me gusta emprender caminos donde hayan cosas que resolver para tener una experiencia que nos ayude a ser mejores. Pero bueno, las cosas ya pasaron y ahora nosotros tenemos que seguir trabajando, particularmente yo no puedo detenerme porque alguien piense o no piense igual que Agustín Osano, yo tengo que seguir trabajando teniendo en consideración que la experiencia a mí me ha enseñado que uno tiene que tratar de ser abierto, democrático, escuchar, saber recoger opiniones, saber recoger sus carencias, saber disertar en un congreso, eso nos ayuda a ser mejores. Cuando se trabaja con un grupo cerrado, a veces se piensa que se está trabajando con el mayor intelecto y no es así porque el deporte, trabajar en deporte es igual. Sentir de los lugares más. Es la mejor idea y uno tiene que saber aprovechar esos momentos y recortarlo en favor de su institución y nosotros particularmente, reitero, trabajamos en esa línea. Señor Osano, buenos días, los saludos, Frito Palau. Hace cuatro años, señor Osano, usted era encabezado en una lista que era la opción de cambio porque usted tenía, digamos, se notaba que esa lista era la que tenía el mayor respaldo de las bases de la Federación Plana del Fútbol, la otra lista era la del señor Burga y había una tercera lista era la del señor Ames. El comité electoral que presidió en ese momento el señor Noriega decidió tachar la candidatura del señor Burga y la candidatura suya. Yo en ese momento di mi opinión, a mí me pareció que fue exagerada la tacha de su lista incluso el propio Noriega así lo admitió. Semanas después, se anularon esos comicios semanas después, usted tuvo que armar una lista y para evitar una eventual tacha que la verdad no sé cuál es la tacha contra usted, usted le propone la presidencia al señor actual presidente Edwin Oviedo. Yo me imagino que para la siguiente elección, si no usted actual vicepresidente, ¿usted va a encabezar una lista, señor Osano? No, ahora no creo que sea el momento de hablar de una candidatura de Agustín Osano a la presidencia de la Federación porque creo que no es el punto principal ahora de agenda. Yo estoy enmarcado en terminar mi gestión hasta el 31 de diciembre que me corresponde legalmente y posterior a eso será la asamblea de bases la que tenga que determinar. Yo soy muy respetuoso de las leyes, de las normas y voy a cumplir con lo que me corresponde a mí dentro de mi mandato. Mientras que esté al frente de la Federación o de la Liga, yo siempre trabajaré en mi mayor medida porque para eso me han elegido. Yo soy respetuoso de las bases y tengo que deberme a mi trabajo al que estoy obligado a hacer. Correcto, o sea, tiene que convocarse primero las elecciones, pero por el momento estamos con una ley que dada con nombre propio que intervino la Federación Plano de Fútbol y prorrogó el mandato por dos años. ¿Usted está de acuerdo con que se dé una ley con nombre propio, con que dé una ley que el Congreso se emita en asuntos internos de la Federación Plano de Fútbol? Como te acabo de mencionar, yo me debo a una elección de bases. Correcto. Y democráticamente yo estoy elegido hasta el 31 de diciembre de este año. Ah, perfecto. A buen entendor, por las palabras. Yo estoy elegido hasta el 31 de diciembre de este año. Correcto. Entonces, en ese momento, cuando se den los plazos, porque en todo proceso, lógicamente, termina este mandato al 31 de diciembre, pero se tendrá que convocar uno nuevo. Y yo presumo, señor Rosano, disculpe que insista, habiendo usted ya participado en dos comisiones, creo que le podría tocar la oportunidad ahora nuevamente de encabezar una lista, ¿no? Bueno, yo en realidad, la única participación directa que he realizado ha sido la de la elección pasada, que era candidato a la presidencia, y por motivos que ya tú has señalado y que todo el país conoce, tuve que dar un paso al costado. Pero siempre trataré de trabajar con la asamblea de bases, que son las ligas departamentales, los clubes profesionales, siempre trataré de ser respetuoso de lo que ellos decidan. Considero que a fines de año habrá una asamblea, y la asamblea tomará la decisión que considere conveniente. Mientras que la asamblea de bases no se haga para marcar el paso de los próximos años, nadie tiene el derecho de emitir una opinión, uno tiene que saber reservar su opinión, porque cualquier cosa puede pasar en una asamblea de bases. Los dirigentes hoy día pueden decir una cosa, son algunos muchos cambiantes, mañana dicen otra, entonces lo más prudente para no confundir a la opinión pública, ni tampoco confundir a nuestra dirigencia nacional, es esperar que se dé la asamblea de bases, y en esa asamblea de bases conoceremos en detalle que es finalmente lo que se proyecta de aquí para los años siguientes en nuestra federación. Señor Rosano, ¿cómo le va? Buenos días. Yo tengo una sola consulta, usted ha sido muy claro que respeta la elección tal como ya ha sido hasta el 31 de diciembre, pero ese pensamiento de las demás departamentales, usted conoce a la mayoría, obviamente porque la mayoría de departamentales ya tienen presidentes que tienen por lo menos mínimo 15 años, ¿también tienen ese respeto para que hasta el 31 de diciembre solamente ejerzan su cargo como fueron elegidos? Bueno, yo sí conozco presidentes que están manteniendo la misma postura que Agustín Lozano, hay presidentes que sí tienen esa posición, y de los cuales yo puedo dar fe que su palabra es respetable y va a ser ponderada en esa medida, pero no puedo garantizar por todos, pero sí conozco presidentes que son muy respetuosos de las normas y de los procedimientos que se han dado para que se cumpla un mandato hasta fines de este año. O sea, hay presidentes que sí, vale la pena reconocer que sí son respetuosos de las leyes. Correcto, señor Lozano. Su colega, el señor Franky Chukisuta, que también es miembro de la actual directiva, hizo unas declaraciones en un momento que provocaron la salida, por ejemplo, del señor Cantuarias, que estaba elegido a aparecer de forma irregular, porque según lo que dijo el señor Chukisuta, esta decisión no había pasado por el seno del directorio de la junta directiva. El señor Chukisuta declaró que prácticamente los directores eran para informarles lo que habían hecho y cosas que ustedes no habían tomado de decisión. ¿Así se han manejado los directorios, este señor Lozano? A ver, pero en alguna oportunidad yo también lo he declarado, porque tú estás que te refieres al comité consultivo, ¿cierto? No, sí, y también recuerdo que hace dos años, sí, del comité consultivo del señor Cantuarias, y hace dos años usted también lo declaró lo mismo. Pero quisiera que nos lo ratifique, porque la verdad que se nombren así las cosas es un poco informal, ¿no? A ver, como vuelvo a repetirte, el tema del comité consultivo yo ya lo he declarado y no está lejos de la opinión de Franklin. El comité consultivo para mí son personas respetables, yo conozco a Felipe y conozco a algunos de los que estuvieron dentro del comité consultivo, no a todos, pero conozco a la mayoría, sé que tienen una gran trayectoria profesional, sé que son buenos ciudadanos, pero lamentablemente se equivocaron en aceptar una propuesta de integrar un comité consultivo en el que su profesionalismo de ellos llevó primero, debió primero llevarlos a conocer si tenía o no tenía la aprobación y el conocimiento del directorio, cosa que no le hicieron y creo que tampoco los importó. Y eso sí creo que fue un error de ellos, porque cuando hay principios y hay ética, creo que deben saber valorar primero que no sólo la propuesta de un presidente vale, sino la propuesta de la comitiva, que es un directorio que conforma la federación. Ahí creo que fallaron los del comité consultivo en aceptar una decisión presidencialista o personalista, pero como era un comité consultivo que estatutariamente no tiene ninguna representación y valor legal, a mí particularmente me iba igual, porque era un tema que solamente existía para el presidente y el presidente como ejecutivo de la federación tiene facultades de tener sus asesores externos, tiene facultades de tener a un comité que lo asesore externamente, yo creo que en ese tema le corresponde únicamente la decisión de tomarla al presidente, pero para mí es como si no hubiera existido. Más allá, el respeto y la consideración que yo le tenga a ellos es otro tema. Por eso estoy juzgando su personalidad y el profesionalismo. Simplemente lo que puedo decir es que fallaron ellos y no saber respetar a un directorio que existe dentro de la federación. Claro, no se guardaron las formas. Ahora, el próximo año se ha anunciado una liga con 18 equipos en primera división. Dos preguntas, señor Rosando. Esto ha sido probado en el seno de la junta directiva y usted está de acuerdo que hayan 18 en primera división? Porque van a tener que venir 4 de segunda. Y miren la segunda cómo está terminando. Para la liguilla que se va a jugar en segunda división, hay un equipo que no va a poder jugar por problemas económicos y hay otros más que han estado jugando con 8 o 9 jugadores, ¿no? Le acaban de meter 11 goles a... 11 goles al cerrato. Al cerrato, cosas de ese tipo. Entonces, ¿no cree que deberíamos pisar tierra y ver que en el Perú ahorita no hay 18 equipos en primera, no hay 16 equipos en segunda? ¿No puede decir qué cosa es lo que pasó? Si es que el directorio aprobó y cuál es su opinión. A ver, los medios de comunicación, en una oportunidad, cuando Agustín Lozano ha dado algunas críticas, porque yo siempre he sido una de las personas que he salido al frente a dar mi postura, algunos mal, algunos mal han mal interpretado o lo han interpretado a su manera con el fin de hacer daño a alguien que no les cae bien. Y pues que algunos medios de comunicación se parcializan con ciertas personas y hablan cuando las cosas quieren hacerlas ver bien, aunque no estén bien. Y eso yo siempre se lo voy a decir. Hay medios de comunicación que se merecen su respeto y hay otros que juegan para sus intereses. Y Agustín Lozano no juega para sus intereses. En eso sí quiero que les quede claro. Yo vengo de un pueblito que sos ocho en Guayapano con mucho orgullo, pero se lo canto la verdad directa y clara a quien sea. Y quiero que sepa perfectamente que con este tema de la participación de clubes de primera y segunda, yo lo vengo diciendo desde años atrás. Revisen mis declaraciones. ¿Cuántas veces yo he dicho la segunda profesional necesita una reorientación, necesita oxígeno, necesita una nueva organización total? La segunda profesional cada día se viene empicada, cada día se viene hundiendo más. Instituciones que están totalmente quebradas, instituciones que lamentablemente todo lo que marcha mal afecta directamente a la madre, que es la Federación Peruana de Fútbol. Y mire lo que pasa ahora. Mire que tenemos un campeonato donde los puntos se ganan en mesa y no en el campo, donde debería ser. Porque el tema organizativo no anda bien. Porque el tema financiero, económico, y quienes se encargan de orientar la economía para los clubes a través de la organización, no saben garantizar a mediano o largo plazo inversiones a través de convenios o alianzas con la empresa privada. Entonces, ahora estamos viviendo lo que yo vengo anunciando desde hace tiempo. ¿Por qué esperamos tanto a que? ¿Por qué hemos esperado tanto a solucionar algo que nosotros ya lo habíamos anunciado hace años? Y hoy queremos corregir el próximo año lo que hace tres años, cuatro años yo venía anunciando. Pero que algunos medios de comunicación lo defendían por intereses, más allá de conocer en realidad qué es lo que pasa legalmente en una organización. Entonces, ¿ahora qué podemos hablar? Ahora necesitamos que se reoriente la organización de la segunda, claro, pero no solo a la segunda, sino a la primera. Porque los clubes y la organización de los campeonatos no van a ser mejores cuando tú le pongas la soga al cuello, cuando lo presiones en demasía a una institución. Los clubes y las instituciones serán grandes cuando tú, como organización principal, como organización madre, puedas tener la capacidad de traerle más inversión, de inyectarle más economía, de darle más apoyo, de darle más soporte a los clubes que son los protagonistas y la razón de ser de nuestras selecciones en sus diferentes categorías. Entonces, es la federación la que tiene que tomar el toro por las astas y decir a los clubes vamos a inyectarle más economía, a los clubes vamos organizándole una mejor estructura de campeonato con más aporte financiero. Somos nosotros la federación. Pareciera que usted está aislado. La opinión suya difiere entonces con el resto. Porque usted lo acaba de decir, esto no lo dice ahora, lo ha dicho anteriormente, su voz no ha sido escuchada, no ha sido atendida, porque realmente las decisiones las toman colegiadamente en el directorio. Pero al parecer la voz suya se ha perdido en el espacio, no lo escucharon, no lo quisieron escuchar. ¿O qué realmente ha sucedido? Porque si usted propone lo que acaba de decir, ¿por qué no estuvo eco? Es parte de lo que compartimos nosotros. Porque realmente esto merece una reingeniería. Y no basta haber tenido el sabor gratificante de haber clasificado a un campeonato mundial para ser olvidado todo lo podrido que tiene el fútbol en estos momentos. Y usted lo sabe, señor Lozano. Entonces, su propuesta, ¿por qué no fueron escuchadas? Esa es la pregunta que nos hacemos nosotros. ¿Por qué no fueron escuchadas? ¿No compartieron con usted la idea los demás miembros del directorio o el presidente de la Federación de Fútbol? Yo diría más bien que en su momento no me quisieron escuchar, no quisieron tomar en cuenta mis palabras, pero han esperado de que se calme un poco para después tomarla y no se sientan como si fueron decisiones o propuestas de Agustín Lozano. Porque bien que mal, en el menor o en el mayor tiempo, ahora lo van a aplicar. Porque hace tiempo yo propuse que la asociación no debe organizar el campeonato si no debe pasar a la federación. No me hicieron caso hace tres años, pero ahora lo van a hacer. Hace tres años dije que la segunda profesional se venía hundiendo y que necesitábamos tomar la segunda profesional para reorientar todo el campeonato a la segunda y que no sea un caos de lo que ya se vivía. No me hicieron caso, pero ahora lo van a hacer. ¿Y la Liga de 18 se aprobó en junta directiva? La Liga de 18 también fue una propuesta que lo hice desde un inicio, que teníamos que reorientar el campeonato y darle más participación, incluso más permanencia a los clubes y que no un club que sube a primera tenga que bajar al año siguiente, sino que teníamos que darle un sostenimiento de por lo menos un par de años. ¿Es cierto? ¿Correcto? Así. O sea, hay cosas que en su momento de repente no me quisieron escuchar o quisieron analizarla, pero en el fondo, ahora se van a hacer. Señor Lozano, buenos días. Sobre lo que usted mencionó hace un rato de que los clubes necesitan tener un esquema en donde se promueva la inversión y están teniendo una presión bastante exigente en estos momentos, hace referencia, entiendo yo, a la propuesta del esquema de licencias, que conceptualmente todos entendemos que es positivo, pero que entiendo, según lo que está diciendo en el fondo del asunto, usted está planteando que ello se debería formular, reformular, quiero decir, ¿es así realmente? ¿Usted cree que debe el esquema de licencias tener modificaciones? ¿O está bien como se ha planteado? Lo que profesionalmente se hace para mejorar las instituciones es bueno, es saludable, es aplaudible, no todo es malo, hay cosas que son muy buenas y eso hay que reconocer, pero mucho más bueno es cuando la organización madre, que es la federación peruana, se convierte en el soporte de los clubes que son nuestros hijos, porque ¿quién alimenta nuestras selecciones? ¿No son los clubes? Así es. ¿Quién hace el trabajo de formación? ¿Quién hace el trabajo de fortalecimiento de nuestros jugadores? ¿No son los clubes? Así es. ¿En quién están puestas nuestras esperanzas de tener una buena selección, su 15, su 17, su 20, mayores? ¿No son los clubes? Entonces, ¿por qué asfixiar a los clubes a través de un programa de licencias en el que nosotros somos conscientes que su economía o su administración financiera no tiene un orden en recursos humanos, mucho menos un orden en el manejo económico? Señor Lozano, yo quería... ¿No es la federación? Entonces la federación tiene que convertirse en el soporte, en decir, hey, vamos a la federación buscando la forma de cómo encontrar un mejor aporte financiero para todos. Vamos buscando el mecanismo de hacer una firma con la televisión a fin de traer más recursos para los clubes. De acuerdo. Vamos logrando infraestructura donde los clubes no tengan que quejarse y tengan un lugar donde desarrollar sus trabajos de menores. Y que los campeonatos no tengan que ser paralizados cuando tengan que participar en un partido amistoso o en un partido internacional. Porque la para de los campeonatos la para de los campeonatos desarticula la competencia ¿Ok? Trae abajo el proceso de competencia y de formación de los jugadores cuando estamos también demostrando que no somos capaces de competir cuando un jugador no falte. Y a un equipo no lo hace un jugador porque a un equipo lo forman todo un grupo de jugadores. Así es. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que apuntalar en que el objetivo tiene que ser común, el bienestar tiene que ser común. No podemos trabajar en bienestar de una institución o debemos trabajar para el capricho de una persona. No es así. De acuerdo. Mire, los planteamientos que usted está haciendo aquí, los puntos de vista que está mencionando, me hacen pensar, usted me corregirá, de que la relación con la Federación Peruana de Fútbol encabezada por Edwin Oviedo es de alguna manera contrapuesta, por lo menos en los puntos de vista, o distante en la propia relación de conversación con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Usted ha tenido oportunidad de conversar con él con frecuencia, inclusive sobre su situación legal actual. Usted ha tenido la oportunidad de plantearle su posición, que quiero entender cuál es. Si es que usted de repente, como una parte de la opinión pública, piensa que él debe dar un paso al costado. ¿Usted ha tenido la oportunidad de conversar con él sobre esos temas? No, no. Muy poco he conversado con Edwin, muy poquísimo, es muy difícil conversar con él, pero las pocas veces que hemos conversado y las que hace poco he conversado con él hará una semana, por motivo del evento que tengo en Chiclayo, y las decisiones que se tomen son personales. Él como presidente tendrá que tomar su decisión personal. Yo en su vida privada no me meto, y él sabrá tomar su decisión. Espero que la decisión. Espero que la decisión que él tome sea la más inteligente. Eso solamente la tiene él, la capacidad de decidir. Yo lo que veo son los temas de federación, y como tema de federación, todas las cosas que en algún momento las propuse y nunca fui escuchado, hoy día se están dando, yo tengo que aplaudir, tengo que saludar en que se apliquen. Que demoraron, no demoraron, que se apliquen. Pero lo importante es que se apliquen bien y que se hagan las cosas bien. Hay un directorio al que yo estoy esperando que se convoque, porque los últimos directorios no he asistido, los dos últimos directorios no he podido asistir, dos, tres últimos directorios. Estoy esperando el próximo directorio, porque sí creo que en el próximo directorio van a haber novedades, y en esas novedades espero yo que se puedan conocer para que la prensa nacional, la afición nacional, conozca qué es lo que nosotros esperamos de aquí para adelante. Señor Lozano, me quedó pendiente un tema, ya que estaba hablando usted, que evidentemente, y fito a palabra, nuestro compañero le preguntaba acerca de, bueno, cómo van a haber 18 clubes en la profesional, la segunda cómo está económicamente. ¿Cuál es su opinión en todo caso de los equipos de la Coba Perú? Porque los equipos de Perú son amateurs. ¿Usted está de acuerdo que de la Coba Perú vayan directamente a la primera división, o que sea un puente para que vayan a segunda división y fortalecer así la segunda? Reitero, no se trata de venir a los clubes porque sean de copa, sean de segunda, porque, maestros, ¿quiénes forman la segunda división? ¿No son clubes de copa? ¿Quiénes forman los clubes de primera división? ¿No son clubes de copa? ¿De qué está yendo la primera y la segunda? ¿No son clubes de copa? Todos son clubes de copa. Y la segunda, este discurso, este mensaje que usted hace momento acaba de señalar, lo vienen diciendo hace diez años. Y lo que no se dan cuenta ustedes que las expresiones que ustedes vierten desde hace diez años, pues desde hace diez años la segunda y la primera se vienen alimentando de clubes de copa. O sea, no satanicen a la copa porque finalmente la copa es la que alimenta a la segunda y a la profesional. todos son clubes de copa. Lo que deberíamos a mí preocuparnos es en cómo retroalimentar la copa para que la copa pueda alimentar con clubes con mayor sostenibilidad en el tiempo y con garantía dirigencial. Lo que nosotros tenemos, lo que al Perú le falta, la escasez del Perú es de dirigencia. Lo que no tenemos es dirigentes. Por eso que a la federación le digo, hagamos una escuela de dirigentes, hagamos dirigentes, formemos dirigentes. Pero ya hay de alguna manera a nivel privado, ¿no? Ya a nivel privado. Por eso es que... Pero no se le da atención tampoco, ¿no? Por eso, a ver, señores, los clubes que fallan son aquellos que tienen el oportunismo político, que se convierten en dirigentes por oportunismo político y lo cogen a los clubes por uno o dos años y después lo desaparecen. Cosa que debe evitarse en que alguien por oportunismo político se quiera convertir en dirigente de la noche a la mañana. Nosotros tenemos que preocuparnos por eso. Eso es correcto, señor Lozano, y usted es educador, usted es cateático y bien que se preocupe en ese tema. Pero usted tocó un tema hace algunos instantes respecto al tema de licencias que están ahogando a los clubes. Las licencias están pidiendo una serie de cosas que si los clubes de primera no los pueden cumplir o de segunda va a ser más difícil que los puedan cumplir. Por ejemplo, ahora están pidiendo aparte de las categorías de menores futsal y fútbol femenino. Nuestra realidad da para que los clubes por lo menos los 18 que van a integrar la liga del próximo año puedan tener todo esto, un comando técnico completo en futsal, un comando técnico completo en fútbol femenino, las tres categorías todas con sus profesionales que van médicos, que inició creo que no da para eso. ¿Cuál ha sido el concepto de la gente que ha manejado esto en la federación de poder imponer esto? Porque si ahorita no tenemos 16 clubes que puedan cumplir todo esto, menos vamos a tener 18. Pero la federación lo que está haciendo es adecuarse al modelo FIFA, al modelo Comebol. No está la federación haciendo algo que esté fuera de lo que Comebol propone. El que tenga fútbol femenino y todo lo demás es un modelo FIFA, modelo Comebol. Y tenemos que adecuarnos a esos modelos. ¿Y vamos a tener 18 equipos? ¿18 equipos vamos a poder encontrar que cumplan el modelo? Pero a ver, si usted le da un vistazo a todo el panorama deportivo, hoy día hay una infinidad de carreras deportivas que se estudian y todo el mundo está buscando espacio en el mercado deportivo. Entonces, en la medida que el deporte ha ido creciendo y hoy día el mercado deportivo ha abierto muchas carreras deportivas para estudiar, eso también abre a que el mercado se siga extendiendo. da luces a que el mercado se siga abriendo más. Y Comebol lo que hace es no aislar al fútbol femenino porque el fútbol femenino tiene una gran crecida en todos los continentes. Igual que el fútbol playa. El recurso, el recurso tal vez no esté en la capacidad en este momento, pero la federación sí está en la capacidad de conseguir esos recursos porque las empresas privadas en lugar de que tú los busques hoy te tocan las puertas. Cuando una institución privada marcha bien, la empresa privada que quiera apostar en el deporte te busca sin necesidad que tú te vayas y se tocan las puertas. Ellos vienen hacia ti. Y se entiende que la federación tiene que empezar con este tema del fútbol femenino y el fútbol playa de manera progresiva, no tampoco de manera agresiva como lo empezó la Copa Centenario y que la Copa Centenario hay que saludar porque es un éxito. Entonces, hay cosas que sí se pueden, no lo veamos como una exigencia en que no se pueda cumplir. Sí se puede cumplir. Lo que necesitamos es mayor fiscalización, un ordenamiento y una transparencia en el manejo económico de las instituciones. A eso nosotros tenemos que apuntalar. A mí particularmente me gustaría ver cuánto es que recibe cuánto es que cada club recibe de la televisión y cuánto es lo que invierte en su club de primera y cuál es lo que pueda quedarle como saldo para invertir en su infraestructura. Pero como el control de la economía es individual por cada asociación, entonces no podemos entrar en mayores detalles. Pero si somos transparentes y le decimos a la federación esto yo recibo, esto invierto en jugadores y esto tengo para crecer en infraestructura, estoy seguro que muchos clubes podríamos aportar más todavía. Pero necesitamos no sólo transparentar la administración de los clubes, sino también necesitamos transparentar la administración de la segunda, de la asociación y de la propia federación. ¿Y eso dónde se da? Se da solamente en los congresos. Pero lamentablemente tenemos dirigentes que no les gusta hablar. Son conformistas. Entonces si tenemos muchos dirigentes conformistas que podemos esperar de contribuir para tener un mejor fútbol. Esto me hace recordar ahí está el problema profesor. Me hace recordar al ingeniero Grieve hace muchos años en un debate político. Precisamente por eso pues usted acaba de decirlo. Un congreso donde se reúnan, donde se inviertan opiniones porque al final de cuentas el objetivo es el mismo. Yo no creo que haya alguien pues que quiera destruir al fútbol. Todos quieren contribuir. Nadie va a creer eso. Así es, por eso mismo. Nadie va a creer eso. Por eso mismo mi querido ingeniero Lozano. Ahí está el problema. Pues el problema es que usted propuso un congreso y no le hicieron caso. Entonces, está usted hablando realmente suena utópico también porque mientras haya gente como usted dice que hay dirigentes que no ven la realidad simplemente se tapan los oídos se ponen un antifaz y no ven con claridad lo que pasa no se van a lograr los objetivos. Se está luchando contra la corriente. Usted es uno de ellos no le hicieron caso y usted está viendo los resultados. ¿Usted cree que el próximo año es cierto? Este es un formato que lo crea la FIFA y a lo cual todos los países signatarios a través de la Comebol tienen que obedecer. No a rajatabla porque evidentemente decirle que tienen que hacerlo ya, ya. Eso es imposible. Tiene que haber plazos para que puedan adecuarse. El principal problema es dinero y yo discrepo con usted en un sentido. En este momento el fútbol peruano ¿Usted cree que hay sponsors que vayan y le toquen la puerta a los clubes? Vea, yo quiero a la federación de fútbol podría ser por la selección pero a los clubes para decirle yo quiero auspiciarte si fuera así los clubes estarían en bonanza ingeniero y eso no es real. A ver es que en algún momento yo señalé que el contrato televisivo no debe ser de la televisión con los clubes sino con la federación y la federación tenga que distribuirle más dinero a los clubes. Ahí está. Mayor poder de negociación. Claro. Por supuesto que sí. La federación es la que tiene que tomar la batuta de conseguirle más dinero a los clubes porque la empresa privada le da una miseria a los clubes y los clubes y cuando un club llega de San Martín de Iquitos o de Piura y lo ven a mis paisanos de provincias o de pueblos que llegan de Copa Perú y que no saben mucho de fútbol y que no saben mucho de economía pues le dan una vuelta por las etcétera etcétera y les quieren dar una miseria y hasta les dan una miseria y los hipotecan y los hacen firmar hasta por 5 o por 6 años y la empresa privada a la que me refiero ustedes saben quién es y si me están escuchando saben perfectamente cuánto yo he luchado porque los clubes puedan conseguir mayor inversión económica mayor aporte económico de la televisión para que ellos se puedan sostener en sus campeonatos entonces eso lo hacen con nuestros clubes pues eso lo hacen con nuestros clubes y yo he luchado para que algunos clubes sean tratados con mayor consideración y mayor respeto por la televisión yo he luchado y si me ojalá que me estén escuchando la televisión para que puedan dar fe de lo que yo estoy diciendo Agustín Lozano pero la federación es la que tiene que ver la federación es la que tiene que ver incluso yo apostaría yo apostaría a que la federación tenga su propia televisión que tenga su propio canal yo apostaría a que la federación haga eso creo que eso fue creo que eso fue en algún momento lo escuché decir a Manuel Burga que quería y me parece magnífica la idea de que maneje sus propios intereses de la federación con un canal de televisión que no es tan lejos que podía tenerlo que podía tenerlo pero si es una cosa fácil y la federación está en la capacidad de hacerlo claro que sí claro que sí por supuesto en caso de que usted llegue estoy adelantándome prejuzgando una acción mi querido ingeniero Lozano que usted si llegue a ser el futuro presidente de la federación usted propondría ante su plataforma de trabajo inmediatamente eso tener un canal de televisión es no tiene nada que ver en que si llegue o no llegue lo que estoy seguro es que se va a hacer en el corto tiempo lo van a hacer claro que sí porque es lo que necesita el fútbol peruano es lo que necesita y aunque hoy día me lo quieran negar aunque hoy día me lo quieran negar estoy seguro que mañana pasado lo van a hacer es que no hay otro camino no hay otro camino es que no hay otro camino no hay otro camino lo van a hacer y lo que nosotros debemos apostar es porque sigamos con la copa centenario porque la copa centenario sí ha traído un éxito que hoy día está proponiendo nuevos valores para el fútbol nacional eso es bueno eso hay que saludar tenemos que seguir con los proyectos creciendo con el fútbol que ha venido año tras año teniendo mayor énfasis en el resultado nacional eso tenemos que seguir haciendo pero que nos hace falta nos hace falta que la federación peruana comience a entrar a tallar en el fútbol escolar donde están los mejores niños que pueden enterrar los seleccionados de nuestro país tenemos que entrar el país ha descuidado el fútbol escolar y en las escuelas en las escuelas está la razón de ser de nuestras elecciones nacionales y nosotros no podemos dar la espalda a nuestras escuelas a nuestros colegios usted coincide tenemos que apuntalar al fútbol escolar ingeniero Lozano parece que usted nos ha escuchado hace 10 años 20 años atrás nosotros siempre venimos proponiendo la cantera inagotable el potencial humano de los deportistas en el futuro que el Perú está en los colegios son las academias naturales es más nosotros hemos atrevido y le hemos sugerido a la federación también por ejemplo está tiene un instituto escuela de entrenadores de fútbol de la federación que ahora está desarticulada eso quiere hacer otra pregunta precisamente a usted que es uno de los más interesados con la escuela de entrenadores pero mi pregunta es esta sugerimos por ejemplo los estudiantes de los últimos ciclos de la escuela de entrenadores de fútbol de la federación haciendo una suerte de cesigra por ejemplo vayan a los colegios acuerdo a un convenio con las grandes unidades escolares o centros educativos estatales para que los técnicos deportivos vayan a trabajar vayan a enseñar a ese potencial humano que hay en los colegios yo creo que sería una manera de articular en procura de buscar vamos a ver la excelencia y la preparación de los futuros futbolistas pero es una sugerencia que nosotros dimos no sé la tomaron bien la tomaron mal es buena ajá eso es bueno lo que usted dice sí a ver es bueno lo que usted señala como lo hacen los estudiantes de institutos y universidades que van a las empresas privadas a ofrecer su conocimiento claro y a prepararse para los futuros años como profesionales eso es bueno eso es bueno a desarrollar nuestras habilidades nuestras destrezas nuestros conocimientos eso es bueno como la práctica común de todo estudiante técnico universitario eso es bueno y lo que usted señala de que desde hace 10 años lo vienen diciendo sí lo sé no estoy lejos de la realidad ni desconozco lo que ustedes han señalado y otros lo han sostenido también lo que yo estoy lo que yo estoy manifestando es que la federación tiene que tomar mayor interés y hacerse cargo del campeonato escolar por supuesto porque una cosa es conocer que la razón de nuestras elecciones está en las escuelas pero lo que yo estoy apuntando es que se tome la iniciativa de organizar y de controlar los campeonatos escolares porque lo que nosotros hemos descuidado más allá de conocer es el tema de la competencia escolar y lo que nos hace fuertes y lo que nos hace grandes es la competencia y la competencia se da cuando el niño ya tiene la capacidad de integrar un seleccionado 15 para arriba así es porque antes mayormente es recreativo porque antes de los 15 mayormente dejamos de que el niño desarrolle sus habilidades que se divierta pero cuando ya pasamos la otra categoría el tema de competencias comienza a verse con mayor intelecto y comenzamos a usar más nuestra cabeza porque el fútbol se gana con inteligencia con estrategia así es entonces necesitamos tomar mayor responsabilidad y seriedad y pues decirle al IPD nacional la federación quiere incursionar en el campeonato escolar porque nosotros queremos garantizar de que nuestros niños lleguen mejor preparados con mejor capacidad psicológica con mejor capacidad técnica y que puedan a través de los 15 años conocer y desarrollarse y desenvolverse en una competición en buenas condiciones eso es lo que tenemos que lograr correcto lo que usted dice lo correcto acá tiene que haber una sinergia el IPD el Instituto de Educación y la Federación de Educación pero acá nuestro director y una pregunta que también quería tocarle tocó el tema de la escuela de entrenadores usted es docente y se nota en lo que se está declarando que hace mucho énfasis en el campo de la educación porque eso es algo básico en educación incluso hasta usted ha referido que tiene que haber una preparación hasta para los dirigentes cosa que se adolece pero quiero ir específicamente al campo de la escuela de entrenadores ¿qué está pasando en esta escuela de entrenadores que han habido una serie de quejas de los alumnos rumores que se le han dado a uno se le han dado a otro que le han concesionado a una empresa extranjera o a gente de España no sé usted no puede decir ¿qué está pasando en este tema señor Rosano? pero ¿cómo te lo puedo decir sin yo mismo sé lo que está pasando? porque la Federación se ha dedicado no sé si a pelear o a distanciarse de la organización que lo tuvo primero luego ha tenido otra ahora sé que tiene otra no sé creo que han pasado dos o tres pero al final creo que más están buscando en no sé si si quepa la palabra si quedar bien ellos o quedar bien nosotros no sé pero aquí ellos tienen que pensar más en los alumnos ¿cómo han quedado los alumnos? no exacto o sea aquí no se trata de pensar en la Federación o pensar en la asociación no 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 aquí se trata de pensar en los alumnos porque los alumnos están por encima de todos ellos están a la deriva y esperemos que la Federación pueda solucionar cuanto antes este tema sé que le quieren sé que quieren darle otro manejo en cuanto al tema académico al tema técnico con una malla curricular de Conmebol muy bien cuando es para mejorar bienvenido todo lo que sea por mejorar pero creo que los tiempos están siendo demasiado largos y los únicos afectados son aquí los alumnos para resumir espero que la Federación pueda solucionar este tema lo más antes posible la Federación pueda resolverlo claro y la Federación también es usted porque usted está bien por el directorio por supuesto que sí por supuesto que sí ojalá que lo escuchen ojalá que lo escuche su directorio de presidente que lo escuchen porque la verdad si no se dan tiros al aire mi querido Ingeniero Lozano se dan tiros al aire porque está usted prácticamente como Robinson que usó en una isla solo trabajando contra el viento y pared yo no creo bueno por lo menos no creo que sea así no creo que sea así porque yo hace rato le dije que esperamos un directorio yo estoy esperando el directorio que venga que van a haber novedades y hay una asamblea que tiene que ver a fines de año ah bueno ahora una última para no quitarle más tiempo Ingeniero Lozano porque creo que en algún momento si usted lo permite vamos a tenerlo presente estoy vivo y en directo aquí para conversar hay tantas cosas que podríamos ocupar no una hora sino mucho más tiempo porque creo que ha llegado el momento de la reestructuración del fútbol peruano yo creo que eso hay que hacerlo ya y no hay que esperar que prácticamente pasen los días los meses y los años y seguimos en lo mismo quiero preguntarle usted estuvo de acuerdo está de acuerdo con esta ley que se creó la ley de fortalecimiento al fútbol está usted de acuerdo con eso que ahora ahora está por derogarse en el congreso de la república no sabemos cuántos días van a pasar para que la derogue a ver no hay que no hay que hablar con el hígado ni hablar tampoco en un momento de corda ni de nada la ley tiene cosas muy buenas la ley tiene cosas muy pero muy buenas que hay que saludar lo que se ha conseguido incluso dentro de la ley hay algunos artículos que se venían peleando desde hace años y que en esta vez se han logrado y eso es bueno para el deporte eso es bueno para la federación para lo que es la disciplina del deporte en todas sus materias en todas sus disciplinas es bueno pero lo que yo no comparto es que el congreso haya tenido que intervenir en uno o en dos artículos en el que solamente son competencias de la asamblea de bases claro que sí claro nada más esa es la discusión pero después la ley no podemos discutirla porque la ley es muy buena ¿quién podría quejarse ante una ley de fortalecimiento para una institución? ¿quién? nadie nadie hay que ser hay que ser locos para quejarse con alguien que quiere fortalecer una institución quizás mejor debió ser el fortalecimiento de todo el deporte ¿no? por supuesto pero ya por lo menos es una iniciativa para que desde ahí parta un proyecto mayor a que apoya las demás disciplinas deportivas ¿no le parece? sí me parece bien ahora ingeniero Lozano quiero retomar el tema que como comenzamos la entrevista el evento de los 40 años de la liga departamental de fútbol de Lambayeque está invitado el profesor Gareca el señor Juan Carlos Soblitas pero no está yendo el señor este Edwin Oviedo y justamente él también tiene que ver con Chiclayo porque el su club de Juan Auris es de esa localidad ¿qué pasa? ¿no puede? ¿no tiene tiempo el señor Oviedo? yo hablé con él la semana pasada para este evento en el que nos dio luz verde para poder organizar este evento con Juan Carlos con el profesor Ricardo con el doctor Segura conté con la aprobación tengo el apoyo de la federación para este evento creo que la federación está jugando un rol importante porque todo esto lo hace la federación peruana a través de su afiliada que es la liga de Lambayeque claro, obviamente el presidente no me ha dicho que no va a venir está invitado está invitado al secretario general sé que van a venir algunos miembros del directorio de la federación peruana van a venir porque me han confirmado su presencia algunos miembros del directorio de Chiclayo el presidente todavía no me ha dicho si va o no va a venir todos están invitados de la federación la invitación es abierta esto va en beneficio de los alumnos de educación secundaria y en beneficio de los alumnos estudiantes universitarios del primer ciclo de los cachimbos nosotros nos debemos a un país nosotros nos debemos a un país y los millones de peruanos que nos alientan en su gran mayoría son los jóvenes a ellos nos debemos nosotros de acuerdo muy bien el evento entonces es mañana con la presencia de Gareca y Olitas bueno están invitados como es la misma promoción que ha alcanzado a través de las redes sociales están invitados todo aquel que esté justamente interesado en los temas del fútbol es entrada libre a las 9 9 de la mañana a las 9 de la mañana es en el auditorio de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo nuestra primera casa de estudios de Lambayeque y a las 11 y media en el glorioso Colegio Nacional de San José en el auditorio del Colegio Nacional de San José muy bien primero con los universitarios y luego con los estudiantes de educación secundaria valga la ocasión para aprovechar estos espacios y me lo permite agradecerle profundamente al directorio de la Federación Peruana de Fútbol por su confianza por el apoyo y de manera muy especial agradecerle al profesor Ricardo Gareca agradecerle al profesor Juan Carlos Oblitas y al doctor Julio Segura que han formado parte de estos de esta celebración del aniversario 40 de nuestra Liga Departamental de Fútbol de Lambayeca y en la semana que queda estoy inaugurando aquí en Chiclayo cuatro locales administrativos en el distrito de Leonardo Ortiz en el distrito de Jallanca en el distrito de Illimo y el distrito de Tucumé y con estos cuatro locales administrativos donde existe una inversión de más de 400 mil soles estamos llegando a una construcción de más de 18 locales institucionales que corresponden al trabajo de nuestra Liga Departamental de Fútbol de Lambayeca y la inversión obedece a nuestros recursos propios y a la gestión que hacemos a la empresa privada para sacar adelante estos proyectos y el 30 de noviembre como parte de la celebración del aniversario 40 estoy publicando mi segundo libro que está dedicado a los últimos 16 años de deporte de títulos y goles de la región Lambayeca muy bien estaremos a la expectativa a ver si en algún momento podemos contar con ese ejemplar para enterarnos de la historia del fútbol de Lambayeca que sería muy ilustrativo para todos nosotros Ingeniero Lozano ha sido muy gentil por regalar todos estos minutos muy valiosos por supuesto elaborando conceptos de lo que es en realidad el fútbol peruano y lo que se tiene que hacer para superar sus problemas en cualquier momento estaremos nuevamente en diálogo y si no es con su presencia aquí en el programa para poder dialogar con mayor amplitud ¿le parece Ingeniero? con todo gusto muchísimas gracias a la distancia un fuerte abrazo para todos igual manera para usted felicidades